¡Hola, bis! ¡Soy yo, Marieta, tu bisnieta! ¡Llegué! ¡Pum, pum! Esta es la mente de Marieta. Nosotros vivimos en su mente. Somos los encargados de revisar sus pensamientos. Jugando al escondite en el bosque anocheció. Jugando al escondite en el bosque anocheció. Y el cuco cantando el miedo nos quitó. Marieta es libre como un pájaro. Quiere abrazar el viento, acariciar las nubes y volar como una mariposa. ¡Pum, pum, pum! Los pensamientos de Marieta se esconden detrás de las puertas. ¡Puertas! 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 ¡Puertas, puertas, puertas! Marieta vuelve a recordar. ¿Y qué recuerda? Este recuerdo huele... ...a galletas y pedos. ¡Oh, cómo que pedos! Sí, pedos. ¡Pedos! Abuela, ¿qué boca más grande tienes? ¡Ah, sí, sí! ¡Es para comer! ¡Para comer galletas, galletas y galletas! Y Marieta mató al lobo con galletas. ¡Ah, sí! ¡Y por un empacho de gases! ¡Ay, qué asco, abuela! Marieta a veces llora por las noches porque tiene pesadillas. Muchas pesadillas. Este recuerdo huele a carbón y mucho, mucho miedo. Y mucho, mucho miedo. Hay secretos buenos y secretos malos. Los secretos malos siempre, siempre, siempre hay que contarlos. Para que se conviertan en buenos, o por lo menos, en menos malos. Bueno, abuela, me voy. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, Marieta! Y recuerda siempre, corazón, que en tu cuerpo, eh, mandas tú. Solo mandas tú, pequeña. ¡Suscríbete al canal!